Voy por la vida Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Siento a mi cuerpo, siento a mi alma Sola por dentro llorar Y con el twist y con el rock Mis piedras terminarán Y sin todo eso no sé, no sé lo que hacer Voy por la vida, voy por el mundo Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy